de los supuestos familiares de la primera dama, Cilia Flores. ¿Usted apoyaría que se hiciera una investigación para corroborar si esto es cierto o no, esta denuncia que se hizo desde Estados Unidos? Pero es como que yo mañana diga que tú eres prostituta, por ejemplo. ¿Cómo yo voy a decir si no tengo pruebas de eso? ¿Cómo tú te vas a pronunciar? Y que aparte me estoy respetando en mi entrevista, no me puede decir eso. No, 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 solamente te pongo un ejemplo. Pues es como si yo lo dijera aquí, miren, ella es una mujer de la vida alegre o algo así, y lo digo así alegremente y no presento pruebas. Tú te vas a pronunciar oficialmente.